En razón del elevado porcentaje de pérdida de oficiales jóvenes en esta primera fase de la guerra El comando pide voluntarios para marchar de inmediato al teatro de operaciones Aquellos que desean hacerlo voluntariamente Tres pasos al frente Se ha llamado a esa generación de jóvenes entre 16 y 18 años Que fueron a pelear para sustituir a un jardín caído valientemente La patria entera está agradecida con esta apuesta de patriotismo En el Chaco pasarán hambre, sed, fatiga Verán a camaradas morir a su lado Aquellos que desean marchar al frente de batalla Tres pasos al frente Muchos, Dios no lo quiera Caerán prisioneros Reflexionen Aquellos voluntarios Tres pasos al frente ¡No lo quiera! ¡No lo quiera! ¡Gracias!